El campus universitario de la fábrica de armas de Toledo se ha convertido hoy en un punto de vacunación gracias a las unidades móviles que ha puesto a disposición de la población el gobierno de Castilla-La Mancha. El objetivo es avanzar en la inmunización de la población frente al coronavirus y de que aquellas personas que no han recibido la pauta de vacunación establecida puedan acceder a ella. Como saben en Castilla-La Mancha hemos cumplido siempre la estrategia de vacunación del ministerio y nos ha ido muy bien. Tenemos vacunados casi al 90% de nuestra población diana, es decir, de la población que tiene que estar vacunada, pero queremos poner todos los recursos necesarios y todos los recursos que tenemos disponibles en marcha para poder captar también a ese otro 10% que por motivos diversos nos cuesta más captarlos. La directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Begonia Fernández, ha explicado en su comparecencia que la vacuna es la herramienta más eficaz para combatir la pandemia. Desde aquí queremos recordar a todos los ciudadanos que la vacuna es la mejor herramienta que tenemos hoy en día para combatir esta pandemia, que todavía seguimos en pandemia, que gracias a la vacuna en esta quinta ola no hemos colapsado nuestras camas de hospitales y nuestras camas de unidades de críticos y que por lo tanto contra datos no hay argumentos. La vacuna es útil, la vacuna es segura y desde aquí recomendamos a todo el mundo que por diversos motivos todavía no ha podido vacunarse, que se vacunen. Desde primera hora de la mañana y de manera constante los jóvenes se acercaban a la carpa instalada en el interior del campus. Diversos son los motivos por los que algunos aún no se han vacunado. ¿Por qué te has venido a vacunar aquí? Porque me puse la primera, yo soy de Madrid, me puse la primera dosis allí y luego por estudios pues al tener esta facilidad de poder hacerlo en la uni pues mucho más sencillo. Por tema de que antes no podía, por no tener seguridad social, por no ser de aquí y aproveché hasta cuando abrieran los plazos de las edades y ya aproveché que estaba aquí en la universidad y bien. Yo me vacunaron en junio y cuando me pusieron la primera dosis a la semana cogí el COVID, entonces mi centro de salud me dijo que tendría que estar seis meses hasta la segunda dosis, pero como cambiaron la normativa en agosto y era después de coger el COVID y de la primera vacuna estar cuatro semanas, pues ya han pasado y hoy en la universidad me acaban de vacunar de la segunda dosis. Durante toda esta semana estas unidades visitarán centros universitarios de las cinco provincias y se prevé que la semana que viene, la vacunación llegue a grandes centros de trabajo y centros comerciales. Entre los estudiantes un mensaje claro. Que se vacunen, que nos hacen un bien a todos y que no se tarda nada, es un momento. Para que la mayor parte de la población esté vacunada y podamos volver a la normalidad que teníamos antes. Los distintos horarios y los próximos centros de vacunación pueden consultarlos en la página web www.teletoledo.es